Milenio Televisión presenta Ya fue identificado el hombre que murió este domingo durante una balacera en Jardines de Guadalupe, municipio de Zapopan. Se trata de Humberto Castañeda, de 31 años de edad. Pese al número importante de usuarios que asistieron hoy a la vía recreativa en el primer puente del año, la afluencia fue menor que en otras ocasiones. Una temporada de nevada le cuesta al patronato del Parque Nacional de Nevado de Colima hasta 250 mil pesos, debido a los pagos a trabajadores, alimentación, mantenimiento, limpieza y electricidad, aclaró el presidente del organismo, Gerardo Bernabé, quien justificó la cuota de derecho de 25 pesos que se pide a los visitantes. Estas fueron las noticias más relevantes en Jalisco. Los esperamos en el siguiente corte informativo.